¿Por dónde estás? Es que ya son las 10 y nos llegaba. López Obrador, hermanos de la espuma, la carrera directo para el aeropuerto de tu corazón. Mire, siempre nos pasa lo mismo. Uno está encantado de tener estos jingles musicales para comenzar, que son hechos por nosotros de una manera bien rural. Bien irresponsable. Con un toque de comedia siempre, pero cada vez que los suenan y tenemos un invitado como el del día de hoy, que tiene un calibre, una importancia para nosotros. Pero, oye, vale, pasamos pena. Y más que cuando estamos hablando del taxista hablador, casualmente metimos en la frase que el taxista habla de López Obrador, actual presidente de México. Entonces, bienvenido, Rafa Sarmiento, hermanos de la espuma. Genial, genial estar con ustedes. Me cogieron completamente desprevenido. No esperaba ese tema agropecuario. No, pero imagínate el contexto, para un contexto venezolano, que un taxista hable tanto, que hable de diseño interior, que hable del presidente de otro país. De Messi. Hablaba de Messi. Hablaba de Messi, exacto. Como que, hermano. Te voy a decir algo. Yo creo que todos los taxistas de todas partes del mundo son las personas más opinionadas, si me permiten la expresión, del planeta. Porque, como se la pasan en el coche y escuchan en el radio todo el mundo, todo el día, perdón, evidentemente tienen una opinión de todo el mundo. Yo quería hacer alguna vez un documental. Trabajamos mucho en Buenos Aires, entonces a cada rato teníamos que estar yendo a Buenos Aires y nos movíamos en taxi. Yo quería hacer un documental de los taxistas de Buenos Aires que se iba a llamar casi de primera. Y se trataba de todos los taxistas que casi llegaron a la primera división del fútbol, que son el 90% de los taxistas. No, lo que pasa es que yo jugaba en la filial de Racing, pero el míster quería dinero y se morfaban los pibes. Yo no quería ni nada, no me alivian. Siguiente taxi. No, yo estaba en la básica de River, pero embarazé a la novia, me tuve que poner a laburar. Todos los taxistas iban a llegar a primera, pero algo pasó que se les truncó la carrera y terminaron en el taxi. Sí, totalmente. Bueno, nos está pasando un poquito también a los venezolanos en Miami. Cada que me monto en un Uber, todo Uber venezolano en Miami. Bueno, no todos, obviamente estoy generalizando, pero he tenido mala suerte. En Venezuela eran dueños de grandes empresas y por motivos obviamente complicados. Y el hermano está bien chévere, pero no tienes que fanfarronear con eso. No hace falta decir que en Venezuela eras dueño de la gran empresa. A todos nos ha tocado difícil vivir lo que hemos vivido en nuestro país. Pero bueno, Rafa, comienzo la conversa que la vamos a dirigir a los Oscars, preguntándote, o sea, tú sabes que esta creo que es la segunda o tercera vez que hablamos contigo en el programa y escuchándote hablar cuando haces las transmisiones de los grandes premios. Yo siempre, o sea, uno se da cuenta que tienes como muchas cosas para decir, más allá de lo que esté tratándose el premio. Tú, no sé ahorita, pero has tenido siempre la oportunidad de tener como un programa donde hables distendido de cualquier cosa de la vida. No, creo que no. ¿Por qué? ¿No lo has pensado? Intenté tener un canal de YouTube, me duró creo que cuatro capítulos y me decepcioné rápidamente porque no tenía el eco que yo pretendía tener y no sé, me costaba demasiado trabajo. Era como que mucho trabajo para hacer lo que quería hacer y la respuesta era mínima. Entonces, no sé, me parecía un poco un desperdicio. Sí, sí. Y no, la inversión de tiempo es gigante. O sea, esa gente que tiene muchos seguidores en un canal como YouTube es porque a veces posiblemente haya estado años, años, no exagero, tres años, hasta que logra, 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 ¿cómo se llama esto? Empezar a tener una comunidad. Entonces, bueno, tres años aguantando la pela con una... Y que muy probablemente tiene un equipo atrás, detrás de cámara, que están muy aliados contigo en la idea de, bueno, vamos a bregarla a esta, porque muchas veces la realidad es que nos toca buscar esa idea y darle tú solo con tu grabación, con tu voy a editar acá, yo no sé, pero tengo que aprender. Entonces se vuelven horas de trabajo para esos resultados que pueden ser frustrantes. Pero sin duda, Rafa, desde acá vemos un hombre con muchas capas de cultura, como de curiosidad. Lo hablamos, Manuel y yo, fuera del aire, que ya lo habíamos mencionado la última vez que lo hablamos, que a mí me da mucha emoción, porque qué raro es conseguir un bético que no sea sevillano. Y Rafa, que vives allá en España, que te vives el Betis, y yo también desde acá tengo un corazoncito bético. Es una alegría. Y yo le dije a Manuel, pero tranquilo, que acabo de descubrir que Rafa es bajista, como tú, Manuel. No, porque hay como afinidades. No, es que me iba a dar algo, porque mira, yo no he visto, Rafa, esta va a ser la peor entrevista de mi parte. Yo no he visto una sola película de los Oscars. No me digas eso. No me digas eso. No, no, no puedo, pero es que mira, nosotros somos papás recientes. O sea, nuestros hijos no tienen ni un año. La cosa es que yo no he podido enfocarme en ver peli, y Rodrigo, por lo visto, hizo todo lo contrario. Rodrigo, el tiempo que ha tenido, lo ha invertido en pelis. Entonces, él ha visto todas, como tú, seguro, y yo no he visto ninguna. Ajá, y ahí Rafa, para los que están en YouTube, nos está mostrando sus instrumentos musicales. Si yo decía, los dos son del Betis, los dos han visto todas las películas, yo mejor me voy. Yo aquí no tengo nada que hacer. Y Rodrigo me ha dicho, toca bajo. Yo dije, aquí hay algo. Ya, pero antes de que empiecen a hablar de bajos, y yo me quedé como analfabeta, que soy del bajo. ¿Eso que está al lado de los bajos, es un perro muy quieto o es una escultura? Es una esculturita que compró mi buque. O sea, Lassie está esperando. No se mueve, es inerte, no pasa nada. No está ahí esperando firmemente que lo saquen a pasear. Absolutamente. Esa es la mascota perfecta. No come, no hace gracias, no hay que limpiar porquerías, nada, nada, nada. La mejor mascota. Mira, por si todavía hay alguien, porque presentamos el nombre y no comentamos nada más, pero ahora sí vamos a entrar en materia. Por si hay alguien en la transmisión del programa de radio a nivel nacional que esté escuchando la voz y todavía no reconozca la voz de Rafa, que lo dudo mucho, porque nos ha acompañado en tantos premios en TNT, y ahí sigues, ¿no? Sigues en la misma cadena, ahí estás. Y para nosotros es maravilloso escucharte. A mí me conecta con Noches Especiales, porque obviamente cuando uno está en los premios, escuchando tu voz, uno está de repente comiéndose algo rico, tomándose algo y pasándola bien en familia. Entonces, bueno, ese Rafa Sarmiento está el día de hoy con nosotros por hablar de los Oscars. Así es. Y hablamos también del Betis o de Bajos. Y de Bajos Betis también. Lo del Betis, una cosa muy rápida. Lo del Betis es una razón muy sencilla. Mi padre era sevillano. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, se heredan. No todo el mundo le va al Betis, no es un equipo que sea de estos grandes que están ganando y levantando copas todo el tiempo. Es una hinchada sufrida, es un equipo que ha descendido varias veces y demás. Esas cosas se heredan, pero las pasiones grandes, las lindas pasiones de la vida se heredan. Y el betisismo es una herencia de mi padre, quien murió hace casi 20 años ya. Y de alguna forma mi betisismo también me hace estar como un poco cerca de mi padre. Claro, claro. Qué lindo eso. Y te digo que para mí es la hinchada más feliz del planeta. Es simpática, claro. Los Betis son increíbles, graciosos. Los sevillistas creo que pueden ser el único equipo que antagoniza con el Betis porque el resto de todo el mundo es un equipo que gana simpatías. Lo quiere, la gente lo quiere. Claro, claro, claro. Y Joaquín Sánchez, por ejemplo, es el único jugador que lo aplauden en todos los estadios de España, menos en el Pizjuán, ¿no? Claro. Evidentemente, en el Pizjuán en la vida lo van a ovacionar, pero en el resto se le reconoce a Joaquín, un jugador que tiene más de 40 años. Totalmente, totalmente. Y para cerrar rápidamente este lapso como personal de la conversación, el tema del bajo, ¿tienes una banda? Mira, tengo una banda, los invito a escucharla, se llama Gigante Derry, está en Spotify, en Apple, en Amazon Music, en YouTube también. Gigante Derry, como suena, Derry de Londonderry, la ciudad de Irlanda. Nuestro vocalista vivió en Derry mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, pero estuvo por ahí un tiempo. En octubre del año pasado nos fuimos a Tarragona, en Cataluña, a grabar un EP de seis canciones, que lo tienen ahí en YouTube, o en las plataformas que les dije. Produjo Milo Freudeval, que es un productor brutal argentino, siete veces nominado a Latin Grammy, tres veces ganador. Y Jorge Flip Tamés, que es el guitarrista de Jumbo, la banda mexicana. Claro, imagínate. Dos veces nominado a Latin Grammy, que es además de mis mejores amigos de la vida. Disculpa que te interrumpa, Rafa, para que nos sigas dando todo el listado, pero tú sabes el poder que tienes con tu voz, que si tú haces esto mismo, de nombrar a las personas que trabajan en un carrito de tacos, en un carrito de perrito caliente, igual se escucha increíble. Y dice, y en las papas, lanzando las papas, ya tu voz conecta, y uno dice, no, no, es que esta gente es prestigiosa. E inminencia, claro. Acá Luis González comenzó a cortar patatas cuando tenía solo seis años, bien egresado de las fuerzas básicas. Mira, estamos escuchando de fondo un poquito de Hasta los Huesos, de Gigante de Erri. Vamos a subir, vamos a subir una segunda. Claro, claro. Debo decir que ese bajo suena casi cinematográfico. Casi, casi, casi. No, muy bien. Una experiencia brutal, la verdad, haber grabado esto con la gente con la que grabamos. Y bueno, están empezando a suceder cosas. Venimos de Pamplona. Hoy tocamos aquí en Madrid. El día 30 volvemos a Madrid. En mayo vamos a Santiago de Compostela, Vivo, La Coruña. Y después, bueno, ya para el verano estamos ya en uno de los festivales grandes de España, que ha sido así como una sorpresa enorme. Hacemos la Sala Sol, que es una sala muy mítica aquí en... Te voy a llevar, Manuel. Tú estás acá, te voy a llevar. Por ahora sí, así que... Claro. Por favor. Claro. Por favor. Bueno, lanza fecha. Ahora intercambiamos datos y... Capaz yo me encuentro por allá también un ratico. ¿Quién quita? Vas a ser más que bienvenido, me encantará. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y nos vamos de bolo. Pero bueno, es algo que me encanta. Es una de mis grandes pasiones. Probablemente si me diera para vivir me dedicaría a eso de lleno. Tristemente la música es una de las... Es difícil, sí. Más frustrantes, más castigadas, más injustas y más gozosas al mismo tiempo que hay. Entonces es un poco una relación amor-odio. Totalmente, totalmente. Pero fíjate que justamente me fui por el otro lado, por el tema de tu profesión, del trabajo que haces con TNT. La verdad no me queda claro qué haces aparte de esto, pero creo que todo el mundo te reconoce en primera capa por ahí, ¿no? Por el comentarista de Grands Eventos. Pero te da... Son 13 años. Son 13 años con TNT y llegamos a tener una parrilla de 14 premios. Para nosotros un premio no se trata de una sola noche. O sea, yo el Oscar lo llevo trabajando, podría decirte que desde julio, porque en julio es que empezamos a tirar las posibles nominadas. Basándonos un poco también en qué viene en los festivales de cine. Evidentemente, vamos a los festivales de cine. En los festivales de cine vemos muchas películas, hacemos muchas entrevistas. Muchas veces hacemos contenido sobre ellas. Entonces, bueno, sí, el Oscar para la gente es una noche. Son cuatro horas al aire, pero para nosotros evidentemente es una campaña larga. Yo para una campaña de Oscar me veo dependiendo el año, porque muchas veces se repiten las películas, etc. Pero ha habido temporadas en donde el Globo de Oro es una cosa, el Critics es otra, el Saga es otra, el Oscar es otra. Y en una temporada, una vez terminé viéndome como 94 películas, para esa temporada en específico. Normalmente son alrededor de 70, porque sí me veo todas las extranjeras y no solo las que nominan, sino incluso el tapón anterior a la nominación, que son las 10 pre-nominadas. Absolutamente todas las veo. Pero inclusive después de que ya fueron las nominaciones, o sea, me quedo también con un poco la curiosidad de por qué no entraron esas otras cinco películas que quedaron afuera. Y te puede dar idea de qué están valorando en este año. ¿Por qué salieron estas? Te da idea de eso. Absolutamente. Y han sido, ha habido, no sé, algunas coincidencias temáticas, ¿no? El cine es un reflejo, es un reflejo social, es un alivio social también. Y muchas veces, pues el tipo de producción que se reconoce en el año responde también a ciertas sensibilidades sociales que hay, ¿no? Una disculpa si hay ruido, está en obras aquí afuera y tienen ahí un escándalo. No, afortunadamente creo que aquí para efectos de lo que está saliendo el aire, muy poco o nada, así que tranquilo. Vale, vale, perfecto. Aprovecho este momentito para decirles que hay alguien en nuestro chat de YouTube que nos escribe. He visto a el grupo de Rafa en vivo aquí en Madrid y suena brutal. Qué sorpresa verle aquí en Hermanos de la Espuma. Pues miren las coincidencias de todo, qué bueno, qué bueno. El día 30 de marzo tocamos en El Perro, otra vez en el centro. Y bueno, en octubre, si no en la sala sola, ahí nos vemos. Brutal. Bueno, pero tenemos que entrar un poquito en materia de lo que pasa este domingo. No sé qué edición de Oscar es, siempre me pierdo. 95. 95, exacto. Pero antes de hablar de, no sé, análisis, proyecciones, cuál crees tú, Rafa, que puede ser la gran ganadora. O sea, ¿cómo ves los Oscars actualmente? El formato de premiación está perdiendo interés global. ¿Hay algún repunte? ¿Ha habido como unas galas que han sido aburridísimas en el año pasado? Hay como momentos en el hábito de consumo de la gente que está cambiando. La gente está como que quiere todo más rápido, más expreso, más dinámico. Y los Oscars se mantienen como clásicos, ¿no? Claro. Mira, la del año pasado todavía fue fumable. La del año antepasado fue una cosa de verdad espantosa. Irónicamente la producía Steven Soderbergh, ¿no? Que es un gran productor y un gran director de cine y una persona que sabe contar historias y tiene narrativas. Pero la televisión es otro animal muy diferente y tiene otros ritmos y otras, no sé. Una mística diferente, claro. Absolutamente. Es un animal de otro. Sí, los hábitos han cambiado, nuestra vida ha cambiado, nuestras plataformas de consumo han cambiado. El día de hoy es difícil que una persona se siente a ver cuatro horas seguidas un programa, ¿no? Tienes también una bifurcación de contenido porque es lo que está pasando en redes, más lo que está pasando en la tele. Y sí, evidentemente ha habido una especie de... No me atrevería a decir que la gente lo está abandonando, pero sin duda alguna se ha transformado. Pero es que todo se ha transformado. Sí, sí, sí. También los números de los deportes no son los mismos. Totalmente, totalmente. ¿Crees que hay una Kings League de los Oscars? ¿Hay una qué? Una Kings League de los Oscars. Una Kings League de los Oscars. ¿Has visto la Kings League? No, no, no. No necesitamos más de eso. Y en el mundo musical, en el campo musical también se ve que los temas más cortos, los sencillos, los sacan cada vez más rápido. El hábito de consumo es otra cosa. Pero bueno. No hay, si te fijas, ya no hay discos. Ya no hay discos como obra completa. O sea, no hay un The Wall que empieza con In The Flesh y lleva un recorrido hasta la última canción. Y te cuenta quizá una historia, ¿no? Es de The Lamb Lies Down on Broadway, de Genesis. No sé. O sea, había discos que eran obras. El día de hoy vivimos una era de sencillos. O sea, es una canción. Es cierto que la duración misma de la canción tiene que ser mucho más compacta. Y sí, no estamos tan acostumbrados ya a formatos tan holgados. Y el Oscar lo sigue siendo. Ok, esa es en cuanto a la transmisión. Pero ahora aprovecho el tema y como nos queda de verdad, literal, un minuto y pico para cerrar el programa. Vinimos a hablar de... Porque ustedes quieren, ¿eh? Yo tengo... No, no, no. Más bien nos encanta hablar contigo de otras cosas que no son... Eso, es que nos relajamos tanto que hablamos del menos, pero no importa. Esperamos que la gente haya disfrutado y vean la ceremonia y listo. Y ya. Pero bueno, la pregunta está buena para cerrar, creo. Yo siento que el cine no ha sido tan... No le ha tocado tanto ese... Necesito que sea inmediato. Sino que la peli se sigue respetando. Y si dura hora y media, dura dos horas, hora y 45. Y creo que se mantiene. Quiero escuchar cómo lo ves tú. Y al mismo tiempo, dentro de eso, ¿cómo sientes que están las pelis de este año? Si tienes alguna favorita. Sí, ok. A ver, hablando de toda esta transformación, yo creo que desde hace varios años, por ejemplo, el cine independiente, el cine indie, es el gran abanderado de las premiaciones. Este año tenemos... Bueno, está Top Gun Marry, que está Avatar. Y me parece... Bueno, Elvis es también de un estudio grande. Tenemos tres películas, tres de diez. El 30% de las películas vienen de unos estudios grandes y de los productores tradicionales. El resto de las películas son pequeñas producciones, coproducciones entre varios países, una producción extranjera, etc. Yo creo que la academia también ha vivido una transformación. La gente es mucho más abierta. Han sido más incluyentes. Por lo mismo, decía, el cine no vive aparte de las realidades sociales. Para este año, creo que la gran favorita es Everything, Everywhere, All at Once. Maravilloso. No es la película que a mí más me gusta. A mí me encantó. A mí también. A ver, me gusta mucho. Me gusta mucho y reconozco todas las cualidades que tiene porque hay tela de dónde cortar. Pero no me parece la mejor película. A mí me sorprendió mucho la cinta alemana, sin novedad en el frente. Me gusta mucho The Balshies of Inishering. Y me gusta mucho Women Talking, que además creo que es una película que, por la temática que trata y demás, es muy importante de ver. Ok, ok. Vamos a ver los resultados. Ha sido muy legible este año. El Golden Globe sacó unas cosas, el Critics' Choice sacó otras, el Premio del Sindicato otras. Puede haber sorpresas. Sí, claro, por supuesto. Rafa, bueno, nos hubiera encantado hablar largo y tendido sobre las películas, sobre tus predicciones. Se nos fue por otro lado, por Betty, por bajo, por el perrito inmóvil atrás. Pero nos encantó conversar contigo. Nosotros tenemos que despedir corriendo, pero la invitación es que te escuchen en TNT este domingo. Permisiones de los Oscars desde, bueno, aquí en Venezuela ahora, 7 de la noche, me imagino. Y que por lo menos una vez cada tres meses tengamos un, ¿qué pasó, Rafa? Así, para hablar, no sé la vida. ¿Qué pasó, Rafa? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿En qué anda? Echame un grito y lo hacemos. Perfecto. Gracias, Rafa. Si tu productora me deje de hablar de usted. Ajá, oye, oye. ¿Qué le decimos? Y con eso estamos. Isabela, déjase. Háblame de Rafa. Háblame de Rafa, si no, te trata del señor Sarmiento. El señor Sarmiento era mi papá. Yo soy Rafa. Un abrazo, Rafa. Vamos a despedir el programa Volando. Ya saben, el domingo a escuchar a Rafa en TNT con los Oscars. Y nosotros despedimos con Puli Volando. Seguimos.